Bueno, estoy aquí con Verónica y hemos encontrado de casualidad a la legión y vamos a escuchar el novio de la muerte. La verdad que que Verónica pueda ver esto es increíble. Estamos haciendo el running Managobana, pero bueno, la parada merece la pena. Maravilloso. 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 Bueno, estamos aquí en el Mirador de Estribarajado. Madellineパón. Maravilloso. Estuvo aquí en el Rumor publish. Maravilloso. 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 Y aquí estamos, disfrutando de Málaga y el Rhyme.